¡Quieres llegar a todos a 50, 50! Observen mi gente, así está el Santo Cerro La Vega. Así está el Santo Cerro La Vega, después de haber concluido el acto religioso del día de hoy. Está obstaculizado el tránsito en este momento. Observen mi gente, cómo está el tránsito en este momento. Hay un tapón ahora en la parte alta, aquí en el Santo Cerro, mi gente. Pero hay personas que vienen bajando, bajando. Observen mi gente, hace dónde vive ese camión ahora. Un vehículo pesado ahora, mi gente. Me encuentro en el Santo Cerro La Vega, mi gente. Desde San Francisco de Macorís, desde la ciudad del Jaya. Observen mi gente. Observen ahora. ¿Qué es lo que se necesita aquí? Calle más grande, mancha, mancha. Calle más grande, para que déjate cruzando. Para que puedan pasar, para que quepan más vehículos. No, la mente ya que está aquí trabajando. Eso sí. Ok, dígale, dígale. La mente ya que está aquí trabajando, para que no se haga los tapones. Para controlar el tránsito. Todo está bien, la Virgen lo soporta todo. Claro, claro. Y son personas que vienen a rezar y a buscar a Dios. A buscar a Dios. A cubrirlo con el mato a la Virgen. Claro. ¿Usted es de aquí mismo, del Santo Cerro? Desde Moca. Desde Moca. ¿Y usted vuelve el martes? ¿El martes? Ajá. Claro, que vuelvo el martes. Ok. Y la acombinación del Santo Rosario también vuelve. También. Y en octubre, hoy vamos. Este es el canal Burgos de Oriente, de San Francisco de Macorís. Cubriendo por... Me da recuerdo a Sol Josefina allá, que está allá. Ah, Sol Josefina. Sí. ¿En qué parroquia está ella? Allá. Ah, no se... En la Monja, en el hospital. Ok. En el hospital regional de San Francisco de Macorís. Mándeme un saludo a la gente de Moca. Ay, sí. La gente de Moca. Ah, un saludito a la gente de Moca, la gente de San Francisco de Macorís. ¿A quiénes saludamos y Moca? ¿A quiénes saludamos? Ay, a Pedro Manuel Almanza. Pedro Manuel Almanza en Moca. Y al más querido, Pancho. A Pancho en Moca, saludos especiales. ¿De parte de quién? De parte de la patrona. ¿De parte de la patrona? Sí. De Moca para Pancho. ¿A quiénes saludamos? Y al varón. Al varón en Moca. Al varón, que no hay varón de la bachata y no hay varón de los inversores. Ah, que no hay varón de los cementerios. No hay varón de los cementerios. No hay varón de los cementerios. Ni es el varón de los cementerios. Ni es el varón de los cementerios. ¿Por qué es el varón de los inversores? El varón de los inversores. Sí. En Moca. Aquí además saludamos a Moca. Saludamos al Salón Alondra allá también. El Salón Alondra y Moca. Estamos en el Cerro de la Vega, mi gente. Este es el canal Burgos Music Orienta. Que no se le olvide. Claro. Que no se le olvide. Burgos Music Orienta. Esta noche estaremos en su casa a través de este canal. Y tú, ¿quieres enviar saludos a la gente de Moca? Bueno, la gente de Moca. Un saludo para la gente de Moca. La gente de los plátanos y los huevos. ¡Ay, el mofón! Ahí, ahí se comemos fongos también, mi gente. Y se escudió y me dio por buen cajón. Así es, mi gente. Estamos en el Santo Cerro de la Vega. Hay mucha gente. Vamos a buscar la guagua que nos deja. Observen, mi gente. Esta es la calle principal Esta es la calle principal Se creían que yo no iba a estar aquí en el santo cerro la vega Me lo propuse y aquí estoy en la vega mi gente Muchas personas en el santo cerro, mucha gente en el santo cerro La cámara se estará moviendo mi gente Se estará moviendo la cámara El santo cerro de la vega mi gente Yo estoy aquí en el santo cerro Se creían que yo no iba a estar aquí hoy Se creían que yo no iba a estar aquí Aquí estoy en el santo cerro de la vega mi gente Observen, observen Se creían que yo no iba a estar aquí en el santo cerro Ay, ay, ay Se sale congestionando el tránsito mi gente Así es el tránsito en este momento Aquí hay gente de Santiago, aquí hay gente de Puerto Plata Aquí hay gente de San Francisco de Macorís Salcedo Tenare, Salcedo Puerto Plata San Francisco de Dajabón Hay mucha gente aquí ¿Ustedes se van a quedar aquí hoy? No se van a quedar aquí No hay habitación aquí Para amanecer aquí Aquí hace mucha brisa ¿Eh? ¿Usted no va a pagar? No, no, la Virgen de la Integración La Virgen de la Mercedes Da de todo, de todo Ay, ay, ay Yo no quiero irme, yo no quiero irme Me quiero quedar aquí Pero tengo compromiso Ay, ay, ay Bueno, hay gran público en este día En el día de hoy Vamos arriba Vente Vente atrás Obsérvenme, mi gente Cómo está ahora en este momento El Santo Cerro de la Vega Y todavía no ha llegado la fiesta última El último día no ha llegado ¿Dónde está la guagua? ¿Y la guagua? Ah, sí La que dice Santiago Bueno Bueno, me voy Me voy, mi gente Me voy del Santo Cerro Ya cumplí con el mandato Se creían que yo iba a estar aquí Yo no quiero No me quiero ir Pero tampoco me quiero quedar No quiero que me dejen Obsérvenme, mi gente Casi casi me están dejando Ay, 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 ay Estoy casi 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 me han dejado Me están dejando Bueno, aquí está la guagua de la joya Que va para San Francisco de Macorís Vamos a visitarnos Vamos a visitarnos con ella Bueno, vamos a visitarnos Con la guagua de San Francisco de Macorís Porque estoy a punto de quedarme Bueno, mi gente Aquí están los vehículos parqueados Hay muchos vehículos Que han venido Al Santo Cerro La Vega hoy Al Santo Cerro Bueno Casi casi me van a dejar Si no les sigo la huella Me dejan Mi gente Si no les sigo la huella Mi gente me dejan Ay, ay, ay Miren, miren donde voy Miren, miren donde voy Bueno Se está moviendo la cámara Se está moviendo la cámara Bueno, mi gente Ya voy aquí Ya Me propuse venir al cerro Y ya lo cumplí Gracias Gracias A toda mi gente De la República Dominicana Gracias De todo corazón Gracias Suscríbete Suscríbete a este canal Y no dejes de compartir Con toda tu gente Con toda tu gente De la República Dominicana Aquí voy Se cumplió el propósito Bueno Vamos a la guagua Ahora Vamos a ver una viradita Aquí para que puedan ver Como yo me voy a montar En la guagua Ahora ¿Usted va en la guagua También de San Francisco? ¿En esta? Esta la lleva Vaya a ver si hay otra Adelante Porque estas son las que tegan Para San Francisco No, no, no San Francisco Ah, sí Bueno, aquí voy mi gente Antes que me deje la guagua ¿Ah, tú tú ves esa guagua? No, yo no vine a esta guagua Pero si la dejo ahí me deja Ah Bueno mi gente Que la pasen bien Bendiciones de Dios Para todos Hasta el próximo año Si Dios lo permite ¿Se va en esa? Sí, usted va ¿Usted va para San Francisco? Está para San Francisco No sabe por qué ruta Va a coger ahora Póngase de frente Mírense la guagua Ah, este chofer Él no está aquí Está por ahí Pero no siento aquí Vino y llena la guagua Bueno mi gente Ya ustedes saben Observen para allá En el panorama Miren, observen ¿Y se ven esa? Miren, observen mi gente Como está Desde aquí Se puede contemplar Parte del Valle de la Vega ¿Usted lo dijo a chofer ya? Él no está aquí Ahora yo soy de ellos Observen mi gente Hacia allá El Valle de la Vega Estamos en la Vega Vieja La Vega Vieja Miren, observen hacia allá Y esta es la calle Que conduce a la A la pista De Moca San Francisco de Macorís Parece ser que falta gente Todavía por llegar a la guagua Bueno, a suscribirse a este canal No dejen de compartir este video Con toda la gente De la República Dominicana Toda la gente De los Estados Unidos Y otros estados Recuerden mi gente Que este es el canal Que orienta a San Francisco de Macorís A toda la República Dominicana A los Estados Unidos Y otros estados Recuerden que llegamos a ustedes Fina cortesía comercial De Guzmán Muebles De todo para el hogar Con dos sucursales En San Francisco de Macorís Avenida Hermanas Mirabal Urbanización Primaveral También está Guzmán Muebles En la avenida Libertad Frente a Rotonda Vista a la Valle Ahí está Guzmán Muebles De todo para el hogar Guzmán Muebles Llegamos a ustedes Gracias a Patricia de Café Patricia de Café Ahí en la salida Tenares Ya ustedes saben Que el mejor café Se lo tiene Patricia de Café En la salida Tenares En San Francisco de Macorís Llegamos a ustedes Fina cortesía comercial De Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Supermercado Juan En la avenida Cabernado 146 Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorís Supermercado Juan Vayan al Supermercado Juan Y todo lo que necesiten En Navidad Juan se lo da Supermercado Juan Bien mi gente Que la pasen bien Bendiciones de Dios Para todos Volveremos a encontrarnos En este mi canal Tu canal Y el canal de todos Adiós Adiós Que la pasen bien Mi gente Le quiero de gratis Adiós Adiós Todo esto está grabado Entonces Están peor Claro Miren señor Que hermosa casita De aquí Ahora Ay que hermosa casa De aquí En el Santo Cerro Y lo que les decía Ya está el Valle De La Vega Ya nos vamos Voy ahora Todo esto aquí De Santo Cerro De La Vega Señor Usted entonces Es de La Vega Y usted Estaba vendiendo Canquiña ¿Qué es lo que usted vende? Canquiña Canquiña Pues muéstrala al canal Para que ellos vean Para que la gente Viene para acá Ya vendí Ah ya la vendió Toda Gracias a Dios Un chiste de canquiña Que traje La vendió toda No le quedó nada Miren señores Miren 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 Y es verdad Esto es La Vega ¿Por qué acá dicen Que los veganos Son buenos todos? Porque Somos gente de trabajo Porque son gente de trabajo De trabajo Y creamos que Cristo Jesús Está vivo Y es real Ok El amor verdadero Entonces Le canto una canción De La Virgen Para que vea Bueno Para la gloria de Dios Vamos a escuchar Una canción de La Virgen Dígale Entra Ahora quisiera cantar Para aquellos que critican Y claro Ellos lo explican De María Ay de Jesús Aquel que murió en la cruz Que María trajo al mundo Por eso no me confundo A venerar a la madre Y darle glorios al Padre Por ese amo tan profundo Y darle glorios al Padre Por ese amo tan profundo Pues María fue escogida Bendita entre las mujeres Llena de gracia tu eres Le digo en la merecida Le digo en la merecida El Espíritu Santo dijo Te cubrirás con poder Y no fue cualquier mujer La elegida del Padre Por eso como una madre Y te encedian de su ser Y te encedian de su ser Bueno Que la pase bien Bendiciones Nosotros no la adoramos Solo se adora el Señor De ella nació el amor Y es por eso que la amamos ¿Cómo le llaman? Y también la proclamamos Llena de gracia y belleza De ella nació la pobreza El Cristo es rey del mundo El hombre va para la vega Por eso a cada segundo Proclamamos su grandeza Por eso a cada segundo Proclamamos su grandeza Yo te voy a refrescar La mente para que vea Que en Canal de Galilea Intense de Zingora Y más allá en el lugar Donde moría su hijo Ella llamó a Juan Y le dijo Ahí tienes a la madre Si somos hijos del Padre También de ella somos hijos Si somos hijos del Padre También de ella somos hijos Porque Jesús no la dio También de ella somos hijos Un aplauso al Señor ahí Que cantó la canción a la Virgen Para Cristo Jesús A Virgen de la Mercedes Eso fue para la Virgen de la Mercedes ¿Verdad? Sí Entonces usted es de la vega De la vega Usted se dedica a vender canquiñas A vender canquiñas De la que te rican De la que te rican Llegan como a la vega De tan larga que se pone Sí, de la latigosa De a Honjoli Ok Para que esas canquiñas puedan alargarse Hay que darle dientes ¿Verdad? Sí Para que puedan llegar a la vega O lleguen a San Francisco A San Francisco llega Pero ven, dale canquiñas A toda esta gente Que lleva canquiñas Ya terminé la canquiña Ya tú sabes Si tan sabrosas Se vendieron todas Lleven en vaso vacío Mañana yo quiero Vengo con más Y yo quiero Entonces usted no se va a perder Ni un día De novenario De la Mercedes No, no hermano Pero venga acá Más temprano viene usted mañana Más temprano Si traiga más canquiñas De la que se alarguen bien Sí Bueno Ah, pues está interesante el asunto Entonces usted vive en qué parte de la vega En el centro de la vega En el centro de la vega De María Auxiliadora María Auxiliadora Ok En el centro de María Auxiliadora Sí, sí Le canto un canto de la vega Y vive en María Auxiliadora Señores, vive en María Auxiliadora Y canto un canto de la virgen Santo Dios Ay, qué bien, qué bien Entonces, ¿qué canal hay que alcanzar? Este es el canal Burgos Music de Orienta Ok Mi canal, tu canal Y el canal de todo Mire, mire, mire Toda la gente que va aquí Todos son suscriptores Y seguidores de este canal Amén Mire, observa, observa Observa la gente de aquí Mire No, no estamos aquí María Auxiliadora ¿Quiere verla usted? No se tapa la cara ¿Quiere? Ella lo va a ver en la noche Mire, ahí Ya Auxiliadora Ya Auxiliadora Ya salió allá Rezando Al lado de la altar ¿Qué canal hay que sale? Burgos Music de Oriente En YouTube Bueno, mi gente Yo no vine a Estaguagua Pero Me tocó Regresar allá Bueno Dejamos aquí esta grabación